Hola muy buenas a todos mis queridísimos Loles, estamos aquí en Rapture Regex Es un Early Access ¿no? entonces Si, es Early Access Vamos a probarlo a ver que tal está Para... yo que se, Ángel ya ha soltado a su mierda Luego valoramos Ángel es como cuando... como el niño del anuncio que... Bueno, no el niño del anuncio no, porque el niño del anuncio aún... Se alegró cuando le regalaron el palo Perdón Si ¡Ay! ¿Puedo ser un señor con bigote con tetas? Ah, si, puede ser lo que quieras Yo me he hecho a mi mismo Vas a tardar mucho en hacerte No un poquito Ay Dios, madre mía Este me gusta Voy a jugar una yo solo, eh Nada, te espero, te espero Vamos a... Toma Déjate las tetas Si, ¿verdad? Si, será lo más indicado Déjate las... te puedes poner pene ¿Perdón? Si Abajo es que pone boobs y dong es como pene Me gusta más este Ojo, tu personaje muena un huevo ¡Woohoo! El, el mío es, el mío es yo, o sea, me echo a mí Porque es súper básico Ay, mi perilla Sí, tu perilla Esa, esa, esa aún vale Hola Hola ¿Qué? Ah Sí, es súper híjida Toma ¿Qué te has puesto el dong ahí? ¿Y el body qué es? ¿Eh? Ah O sea, es body y outfit Dale outfits y es tu ropa No veo outfits Al lado de body Boney body y outfits No, perdón Sí, es outfits Body y outfits A mí no me pone outfits Josema Abajo Body y outfits En el medio ¿Verdad? Eso es porque te puedes quitar la camiseta y puedes ir sin camiseta Pero ahí no tienes nada Puedes ponerle agafas si quieres No me copien las gafas Rotate No, no Confirm A la izquierda Ahora te lo pones en español Me lo puso en español, de hecho Lo tienes en inglés A ver en opciones ¿Ves? ¿Por qué no me sale? Es que no me le has puesto Minero 77 ¿Por qué me lo? O sea, me lo puso Está en español Mirad Está en español Pero A ver No me deja A ver, espera Reinicia el juego Dice el otro Eh Hola, Brian Tío, hosteanos Por favor Que queremos escuchar No me sale No me sale What Te tengo como amigo en Steam Hombre Me sale que estás desconectado Desde hace cinco semanas Ah, espérate un momento Que entonces ya sé lo que está pasando Que lo tienes en oculto Sí, para que no me Para que la gente no me envía ¿Minero quieres? No ¿Quién te envía eso? Nadie Nadie Entonces, ¿qué estás diciendo? Ya estoy O sea, pringao No le habla No le habla ni su madre Vale, tío Esto Ay, no me deja ¿Esto qué es? O sea, puedo iniciar el juego ¿Cómo hacemos para jugar en dúo? Pues no, no sé O sea, abajo está lo de amigos Minero juega Soy sub Hijo puta ¿Qué? No, que Brian Brian por Steam Minero juega Soy sub Claro Espera Voy a reiniciar el juego A mí no me sale en español Hay unas cosas que está en inglés Está mal traducido Es un early Voy a probar Yo quiero creer Enseguida está Enseguida está Voy a abrirlo de nuevo No, pero bueno Vale, sí Sí, sí Me reiniciaré un poquito ¿En serio? Cada vez que entras Te cambia el idioma Está bastante cutre esto Pero bueno No Literalmente No puedo ponerlo en español Aquí estás Uy, tengo un regalo Tengo un regalo Launch Porque me acabo de ¿Qué estás haciendo? You recibe a Aceptar Que es Redim Que sí Que estás a tope A ver Cierra la puerta Me han tocado Unos canzoncillos Gore ¿Cómo te quedas? Bueno A ver Te explico Es como Fornite Pero desde arriba Brian Brian, no lo líes Que lo hace ¿El qué? Y se da el lifting Para Para iniciar la partida Bueno ¿Estás jugando con teclado Entonces? Sí Vale Con Con la E Y con la Q Con la F Con la F Abres Con la F Con la F Todo se hace con la F Con la E Y con la Q Eh Allí ¿Lo ves? ¡Oigo! Ojo que hay munición Con el espacio Haces un dash Vale, vale, vale Atrás, atrás, atrás Recurra, recula Estamos bien de vida Ellos no Vale, estoy sin munición ¿Eh? ¡Oh! ¿No está? Eso es que Dios Ha puesto un regalo Ahí ¡Corre! Si hay munición Y cosas Déjame el dash Estoy en la mierda ¿Esto qué es? Que no hay nada Ah, vale Que va a aparecer aquí el regalo Vale Cuidado que hay Vale Protégeme, protégeme Protégeme No, no Quita, quita, quita No lo abras Ya lo abro yo Protégeme, protégeme Tío Déjame algo, ¿no? ¿Quién es? Eh... ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Corre! Tranquilo ¿Qué me estás diciendo? Que tengo una habilidad ahora ¿Qué? 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 Si, pones un muro De protegerse Vale Nada Eh, ven Sígueme, ven Ni tu reload ¡Oilvo! Que sí, que es una Josema, sígueme Cerca de a mí Vale Espera que me curo Te curas con la... A ver, con la 7 te curas Con el 8, 9 Con el 8, con el 8 Pero claro, necesitas objetos Vale O sea, hay como Armadura y tal Y esas cosas Armadura Armadura tengo Vale Después de esta armadura Luego también hay una mochila Que te aumenta el... Deja de poner eso Es que no se lo ves Un muro Para protegerte Vale Esto es otro Objeto poderoso En vez de... Vamos a entrar dentro Bueno Con la E y con la Q Cambias la vista, eh Vale Estas cosas Josema La que hay fuera La antena esta Sí La antena esta que hay fuera Si le das a la F Aumentas la vista Y puedes ver más Luego tienes dos armas ¿Vale? Puedes cambiar con el... Con la rueda del ratón Si te pones el francotirador Uy Un poco de lag Si te pones el francotirador Con el click derecho Apuntas ¿Vale? Ese es el francotirador Con el click derecho Apuntas ¿Vale? Y entonces puedes ver Sal, 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 sal Te puedes mover Mientras apuntas Sal Apunta Josema ¿Qué? Que salgas Sal Apunta Y entonces Tienes francotirador ¿Vale? Te puedes mover Mientras apuntas Además lo ves más ¿Vale? Vamos hacia la izquierda Que hay cajas No se puede correr, ¿no? No Correr no No puedes ir más rápido Con la... Con el espacio Haces el dash ese Que es bastante útil Vale Esto... Mira, coge... Vale Esto te aumenta la visión Eh... Según mi... Esta La mejor escopeta Es la que es la... Esta Ojo No dispares Recarga siempre, ¿eh? Recargar es muy importante Vale Josema, esto de aquí Esto de aquí arriba La antena Sí Y verás Se te amplía la vista Como si tuvieras lo del francotirador Y puedes ver ¿Vale? Vamos a las cajas Aquí arriba Bueno, vamos a entrar en el edificio A ver, a esperar un rato A ver que vayan viniendo Uh, mira Coges objeto Te va a gustar Es un activo, ¿vale? Eso lo usas Y te da ¡Que vienen! Eh, ojo, ojo Usa la bomba Usa la bomba Claro, te voy a tirarse encima ¿Te han matado? No ¿Dónde estás? Vale Espera, que voy Están ahí Ojo, 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 ¿eh? Buena esa Espera, me están matando, ¿eh? Ay, 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 estoy envenenado Esco, yo me estoy en la mierda Tienes que curarme, tienes que curarme ¿Cómo? Supongo que acercándote y matándote Te mata, te mata, te mata No usas el francotirador cuando estás a corta distancia Usa la escopeta, usa la escopeta o la ametralladora La escopeta, la escopeta, la escopeta Todas las armas tienen un ataque secundario, ¿eh? Lo puedes ir alterando Te matan Usa el ataque secundario Tío, pero ataca lees ¡Que les he estado intentando! En fin, bueno Live game Nada, nada, hombre Si, el idioma se cambia solo, ¿eh? Si, si, totalmente Da igual lo que le pongas en español A ver, no está tan mal Pero A ver Vamos a jugar hoy Y probablemente no volveremos a jugar No, pero porque Porque no lo voy a O sea, no lo voy a comprar A ver, 16 euros Pero Eso Que Yo que sé Lo veo un poco verde Lo veo un pelín verde Pero no sé En plan que no tiene mucho de momento También hay Hay como pocas armas Hay poca movilidad En el fornice tiene más gracia Porque tienes el Al edificio Por el edificio Tiene más gracia Porque tienes lo de construir Aquí realmente no tienes mucho Píjate tú, tú, eso Vale, vamos Sobre todo siempre juntos, ¿eh? Vale, aquí Voy ¿Qué? Ojo Aquí atrás Aquí abajo Péparte, ¿eh? He pillado todo Y aquí abajo Me disparan Hay uno sin nada ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Me muero ¿Cómo que te mueves? ¿En serio? Network lag ¿Qué? Sí, no, que hay un poco de lag Pero nada Tranquilo No parece moverte Por si acaso Vale, vale, vale Los tenemos, ¿eh? Tú puedes matar a ese Va por ti Va por ti Me ha dado 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 Bueno Bueno Qué mal Qué mal Qué mal Lo puedes haber hecho súper bien Madre mía Estamos pillando más que en el Fortnite Te ha matado ese, ¿eh? Madre mía Ese sí No ha llevado nada Tú Tío, ¿ahora qué digo? Yo no he visto la intro Ah, no, son vídeos O sea, no es una intro Son vídeos Multiplay ¿Qué? Nada Que no hay server Pues a esperar Están en Steam Voy a ir a los vídeos Y ya está Algo me dice Que vamos a acabar A las ocho y media Me tengo que ir He quedado a las nueve Ahí, en Valencia Sucia rata Brian, descarga Ah, no Que tú también te vas Y además no he mirado Te voy a mirar El regalo De tú ya sabes quién A ver si me están viendo El directo Yo no lo digo Te voy a mirar El regalo No lo he mirado, ¿eh? Joder Porque somos todos negros Nada, nada Se están actualizando Pues el juego Tiene que empezar A tener un poco de lado De momento ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Josema? Vale, aquí no hay nada Vámonos Vamos allí De casa en casa Mira tú en el Bueno, yo vigilo Tú mira Vale Abajo De donde acabamos de venir Josema Hay peña Cubre, cubre Voy a... Desde dentro A esta le podemos dar ¿Eh? A esta le podemos dar Dos equipos Dos equipos pegados Vamos a intentar aprovecharles Corre, tú, corre Tú, corre Déjalos, la abandona Pero escúchame Voy a intentar matar Ven Que no, que no, que no Estos están en la mierda Espera que no tengo armas Madre mía Josima Me lo he comido Te has comido Te has comido los dos Pues yo no tengo armas Bastante mal esto Nada, me han matado Ay, Jesús Es que eres muy malo, tío ¿Qué? ¿Yo qué? Es que eres muy malo Yo antes he matado Como a tres o cuatro 40 minutos Le doy al vídeo este No mucho más No llegar a 40 Pero, oye, es gracioso Sí Ah, que poco me apetece Coger 50 euros Da, da igual pagaré con tarjeta Bueno, no Tengo que coger los 50 euros ¿Qué pagas, YouTube? No, pero he cobrado Ah, ya te han pagado Sí ¿Cómo se siente? Sabiendo que este mes He cobrado más que tú No has cobrado más que yo Yo aún no he cobrado Ah, perdón Pero para cobrar algo Claro, voy a cobrar Este noviembre ¿Dónde has ido? Este noviembre, claro Estuve yo trabajando dos semanas Estuve trabajando medio mes Que serán unos 800 o así Sí 600 No, no, no 800 Ah, ojo, pues que bien, ¿no? Nada, ven Por aquí ¡Uuuh! No hay nada Nada, yo tengo armas Yo tengo armas Dale, dale, dale Ven aquí, hijo de puta Que te cojo Vale, vale Vale Ojo, que difícil es darle Gracias Pero no te estoy haciendo daño Me ha quitado la mitad de la vida Persíguele, persíguele Ojo que hay gente dentro Pues entonces fuera Huye, huye de ahí Voy a buscar armas Está su compañero dentro ¡Uuh! ¿Cuánta cosa hay aquí? ¡Ah! Me ha visto Me mata Oh Qué asco, tío Está complicado el juego, eh Somos muy malos Está complicado ¿Crees que puedes conseguir algo? Josema, ¿cómo vas? Ahí estoy ¿Haciendo qué? Yo me muero, eh Voy No llegas No, que están aquí Que están aquí, Josema Dispárales Antes que salvar a mí Dispárales Me usan como escudo Madre mía Me está más perdido Es que un hijoputa En el día del padre La escopeta esa es buena O sea, me gusta más El secundario De la otra escopeta Y el francotirador Fíjense, me gusta mucho El francotirador en parejas Está bastante mal En En uno para uno Está muy bien A la derecha Tenías cosas Bueno, voy a ir preparándome Tú sigue, eh Tú comenta tu gameplay Pues aquí estamos Cogiendo cositas Tú comenta tu gameplay Como sabes hacer Esto es bueno Bueno Es que también las activas Es que en general Es como muy raro No sé El juego Pero bueno Un poco de decepción más Antes de terminar el año Sí Ya Sí Bueno A ver Sí Te puedes esconder Depende de donde te pongas Joder Pero Escúchame Fuera te conviertes En una caja Creo Pero ahí canta un huevo Se intenta ver Dónde se cierra el círculo Y te metes ahí Esa no Esa es mierda ¿Dónde se cierra el círculo? Lo ves en el minimap Arriba se ve Ahí no cantas nada Apenas ¿Por aquí? Ah, que no Que estoy dentro del círculo Ya, o sea Ahora estás dentro Métete en la casa esa De momento Tú vas a esconderte Como un cochino Pon la escopeta en la mano Tú vas a esconderte Como un cochino ¿No tienes escopeta? No Chicos, te he dicho Que coge la luna No importa Pues eso Tú vas a esconderte Como un cochino Y cuando Pero ojo que los objetos En los que te conviertes Bueno Esa caja canta bastante poco Pero los objetos En los que te conviertes Nunca son objetos Del escenario Siempre son random ¿Cuánta gente queda? No lo sé Está arriba El 15 El que pone Rejects ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uuuuuh! Pero cogete el otro arma La... Escógete, escógete, escógete No, pero no habrá... ¿Pero qué haces? ¿Ha habido una caja? Abajo tienes peña Haz que se peguen los dos grupos Y tú intentes escapar Arriba tienes peña Eso es otro grupo Hay como 3 o 4 grupos Y ten cuidado con el fuego Lag ¡Mierda! Vaya, hombre Pues te veo quemando Bueno Bueno, nada Bueno, nada Bueno, nada Podría haber salido bien ¿Podría haber salido bien? ¿O podría haber salido mal? Ha salido mal Madre mía Está como un viegado, eh Ya no... Ya no diré Mataremos... Ganaremos alguna Mataremos a alguien Pues yo... Yo jugando solo He matado a varios Hombre, yo Ante no jugando a los dos ¿No hemos cargado a un par? ¿Qué dices? Hombre No... No hemos matado a nadie ¿Qué sí? ¿Dónde está...? Que no hemos matado a nadie, tío ¿Qué sí, cojones? Stats ¿Qué no? Total wins, total kill Pues no No hemos matado a nadie Yo he matado a gente Nosotros no hemos matado a nadie Dale, juegas Está en ello De hecho, el pavo de antes Me ha quitado la mitad de la vida Solo con puños, eh Haces bastante daño con los puños Es maravilloso Que en realidad el juego Te lo pasan más fácil Si se lo vas con puños Y esquivando Mira, dos cajas De inicio En serio, no he pillado ninguna arma ¿Tienes dos armas? No Solo tienes una ¡Eh, eh, eh! En la otra casa En la casa del lado, eh Vamos por aquí abajo Vamos a intentar evitar el conflicto Vamos a hacer la del chocho ¿Eh? La de esconderse ¿Por qué? No Voy a preguntar, ¿vale? No voy a preguntar por el chocho Mejor Ángel ¿Qué? Toma un Blu-ray Espera Ahí, dame la escopeta ¿Cuál es el relajador? ¿Vale, vale, 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 vale Que el lanzador de C es una mierda Con el click derecho de ese Haces un salto Entonces te puedes poner justo detrás del enemigo Y disparar ¡Dios! Qué susto me has dado Te puedes poner justo detrás del enemigo Y disparar Y... Espera, déjame esa Vale Y atento que... Vámonos, Josema Que está... Estamos fuera del círculo Nadie Vale Seguimos Petrarca El tal Petrarca Ese lleva jugando toda tarde, ¿eh? A ese le ha gustado el juego Vale, entramos aquí Vale, no hay nadie ¿Qué hace la guitarra eléctrica? Aquí hay una bomba, ¿eh? Aquí hay una activa, está la bomba Pírala, va ¡Eh! Ojo Oye, disparos Vale, los veo ¿Lo ves? No Se están pegando Aquí Espera, espera ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! Vaya, hombre Espera, espera, espera ¡Ojo! ¡No, pero ¿qué haces? Vamos, para abajo, para abajo, para abajo ¡Bien! Vale, tranquilo, 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 tranquilo Revente conmigo, revente conmigo Mira, espera, que el corey va a jugar a Rapture Eso te va a decir, corre y está jugando A ver, vale, vale, vale Bueno, pero... ¿Cómo te curas? No es para tres Eh, con el siete O sea, si tienes vendas Con el siete te curas ¡Ah, por mí! Que, ¿cuántas ganas tiene? Mira, mira mi cara ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes vendas? Exacto Es en plan ¡Gilipollas! Y se pone así A ver, ¿entonces qué pasa si lo ha ido de al ocho? Nada No pasa nada Para, 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 para ¿Cuándo he soltado ya mi escopeta? ¡Hijo, pues qué asco! Necesito otra arma Nadie Aquí Yo he dejado armas ahí atrás Aquí hay, aquí hay Bueno, aquí hay munición y vendas Mira, esas son vendas La cinta adhesiva Anda, que me he equivocado Que no le has dado a... ¡Eh! ¡Ojo, Josema! ¡Aquí, aquí! ¡A izquierda, izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! Voy a intentar ir por detrás No, no, no ¿Pero qué detrás? Si estás yendo hacia adelante Ojo, ojo, ojo Tienes la ventaja, ¿eh? Ponte Franco Tienes la ventaja Vale, vale, va atrás Vamos a donde Dios A donde el objeto de Dios Espera, espera Eso, curate, curate Yo te curo ¡Corre! Vale, vamos Pero donde Dios hay un huevo de peña, ¿eh? Te aviso Eso es armadura Esta basura es armadura Pero sí, como pocos objetos Espera ¿Hay alguien? No No, nadie la ha visto Vean aquí arriba que hay una caja azul Y son mejores Sígueme Siempre mirando Creo que a la derecha hay alguien Pero vamos a pasar ¡Ah! ¿Eh? Mira, Ángel ¿Qué? Ah, sí, gestos Vale Ah, pero es que no podemos ir a esa isla No sé cómo se va Se la va saltando No, no se puede Lo he probado, lo he probado No se puede No puedes pasar por encima de la lava Vale, espera Entra en el... Entra en el... En el círculo Entra aquí ¡Ojo! Hay uno dentro ¿Cómo va? Está aquí, a la izquierda Está a la izquierda, o sea, nos ha escapado Cúrate, cúrate, cúrate Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más Cúrate, que te has jodido Ya, ya, ya De hecho, no tengo ni... ¿Qué viene? Pero no tengo vendas, eh No lo puedo curar Ah, bueno, pero esto me va curando poco a poco Ah, qué bueno La cerveza te cura poco a poco, eh O sea, con el tiempo Sin tener que... Vale ¡Oh! Espera Está esto aquí Vale Se ve que hay munición orgánica Y munición de... Vale Vale, ojo, cuidado Ten cuidado, eh Y ya se me ha acabado Vale No pasa nada ¡Eh, eh, eh! Josema, detrás ¿Cómo detrás? Que aquí detrás hay peña Vamos a entrar A ver No, dentro no O sea, detrás están allí A lo lejos ¿Dentro hay algo? No Vale Están fuera, eh Se están pegando aquí Pues déjalo, déjalo Que se maten entre ellos A ver si puedo matar a uno Aquí, a él le entro Oh, he matado a uno Aquí dentro hay uno que está en la mierda, eh Y su amigo está vivo Vale, aquí dentro Aquí dentro Josema, que están aquí dentro Ahí va Que te puedo matar Que sí Ven a por mí si puedes Nada No Pero si yo también le he dado Bueno Ha durado más esta De las otras Sí, es que Es que Claro, hemos derribado Hemos revivido a uno Y ese ha revivido al otro Bueno, ahí hemos matado a tres A uno A ver, matar de matar No a nadie Pero Hemos derribado Eh Dice Arturo que viene ¿Qué dices? ¿Cómo vas a venir? Tío, que es a las nueve Que vaya pa' tu casa Arturo Arturo se invita solo No, que va, que va Si va, vive al lado Ah, que es verdad Que te vas pa' ya Buah, me voy a tomar un pacetamolo Me voy a dar la garganta Va, una última ¡Echo! 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 ¡Ay! ¿Qué mal me vas a sentar Medicarme y luego tomar cerveza? Métete más medicamentos Será lo mejor Ya Al final la noche vieja en Valencia Vamos a pasar Pero en Valencia mal O sea En Valencia allí En casa al Coriza O sea que no podrás venir A no ser que te lleven tus padres o algo No Ya Podrías pasar de tu familia y venir con nosotros No, tío ¿Qué es lo que hacemos todos? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Has empezado? Yo no Uy, ahora sí No estoy contigo No estoy contigo No estoy contigo ¿Qué? ¿Qué? No estoy contigo, Ángel ¿Qué? ¿Qué? Pues Vaya mierda, ¿no? ¡Bien! He matado a uno Pero estaba feca ¿En serio? ¿En serio? Sí Qué triste ¿En serio? Qué triste O sea Hemos puesto que jugar dos Y nos ha puesto que jugar uno Pues vaya basura Bueno, en total vamos a durar lo mismo Que en nada Es que lo de la munición es muy raro No sé Bueno Era una buena idea la de este juego O sea, no La idea es la misma Por favor, Nipe Pero bueno Y mira que Cyan and Happiness Leche Pues le podría haber puesto de todo La idea es que no hay videojuegos que molarían Con Cyan and Happiness De algo No me dejes hablando a mí solo No, estoy hablando Estoy pensando Mi estrategia Si vas a morir Qué más te da Oh Dios Un señor Ah, déjame en paz Ah, es que ellos sí que son dos Entonces, ¿qué está pasando? Claro, es que ellos sí que son dos Yo era yo solo Bueno, pues nada Creo que me voy a ir Esperate, pelotudo ¿Para qué? ¿Para hablar yo solo? No, hombre, no Vamos a... Es que me había puesto con otro Pues me sale que estás aquí Madre mía Qué buggeado está Está más buggeado Me sale que estaba contigo ¿Dónde está la gente? No hay nadie Mira que Cyanu Ojalá Hay seis personas Se pone desde arriba a la derecha Seis... Rejects es como... Rejects es como... Pegadores ¿Eh? No Es como... Denegados Son literalmente los... Los renegados De Rapture No, de Rapture No De Rapture Rapture es el rap Me ha matado Vaya Ha sido rápido Bueno Bastante decepcionante el juego Sí La verdad es que a mí no me ha gustado mucho Bueno, pues Para eso jugamos a Fornit No vamos a jugar a Fornit Sí, sí, sí No hay también Fornit Juega con Brian Juega con vosotros Vamos a jugar los dos Pero tú también tienes que jugar Me parece muy bien que juguéis los dos Podéis hacer vídeos sin mí No, pero que tú tienes que soltar Mierda por esa boca Hombre Que no voy a... Que no voy a jugar a Fornit No me apetece Prefiero estudiar Sí, va en serio Prefiero estudiar a jugar a Fornit Así están las cosas ¿Te vas ya, entonces? Sí, me voy ya Bueno, pues Se ha acabado el directo ¡Hasta la próxima!